Gran primer tiempo del equipo, buena generación de fútbol, ganando los duelos en ataque y en defensa, pero volvemos a lo mismo, faltó contundencia, efectividad, ¿por qué se cambia tanto para la parte complementaria después de esa gran presentación en los primeros 45 minutos, profe? Y para Kevin, esa pequeña sociedad hoy funcionó muy bien con Juan Camilo Angulo en la primera parte, pero se diluye en el segundo tiempo. Mil gracias, muy amables. Bien, así recién salido de la cancha y todo en caliente, mi análisis siempre trata de apoyarse en números, en lo objetivo, para no quedarme con lo subjetivo. Sin duda, tanto en los objetivos como en el objetivo, en los números, dicen que creamos muchas chances de gol otra vez y erramos, otra vez saldamos. En el primer tiempo nosotros debimos irnos con mayor diferencia para tranquilizarnos, para darnos seguridad, pero no hacer los goles, quizás tenga la explicación en que en el segundo tiempo el equipo siente la intensidad que puso en el primer tiempo y siguió dominando, porque no creamos tantas chances, pero seguimos dominando el partido. Y me apoyo en los números reales, ¿no? Nosotros estuvimos con un rival que normalmente tiene la pelota más que los rivales, y era mi aspiración, nosotros lo superamos casi un 70% a 30, casi, ¿no? En la tenencia. Rematamos, no sé si 12, 13, 14 veces al arco contra dos tiros al arco del rival. Pero si no definimos, si no concretamos, el equipo lógicamente empieza a tomar recaudos y a no ir tan arriba para no recibir un gol y que nos puedan empatar. En definitiva, eso ocurrió. El rival también jugó, se plantó bien. Bueno, como les dije a mis jugadores, esto es largo, es una carrera de largo aliento, no son 100 metros, o sea, ya lo vivimos el año pasado, queremos ganar, ganar todos los partidos, sí, pero acá lo importante es que podamos ir corrigiendo y mejorando para que en esa carrera de largo aliento, cuando lleguemos cerca de la meta, podamos definir bien, podamos concretar lo que queremos. Bueno, la sociedad con Juan Camilo Ángulo la venimos puliendo desde hace tiempo, o sea, que cuando él está por dentro, yo estoy por fuera, cuando yo estoy por dentro, él pasa. Pudimos manejar ese partido en el primer tiempo por ahí, pudimos llegar. Lastimosamente, nosotros seguimos saltando en la eficacia, venimos en los entrenamientos con el profe, venimos ensayando, lastimosamente, pues, en unas también el palo no nos ayuda, pero bueno, nosotros lo importante es que siempre vamos al frente, queremos salir siempre a arrollar a los rivales, tanto de local como de visitante, y ya por lo menos hoy, bueno, no pudimos ganar, pero seguimos sumando. Laura Cuellar. Profe, colegas, buenas noches, Laura Cuellar para Deportes Sin Tapujos. Profe, respecto al año anterior, usted ha podido mantener varias cosas buenas en sus jugadores, la tenencia de pelotas, salir jugando desde atrás, ejercer presión alta, pero hay una que usted ya mencionaba que se mantiene y que no beneficia al equipo y a los resultados. Mi pregunta va enfocada a los entrenos. Respecto al año anterior, este año, usted estaba trabajando algo diferente para lograr una mejor efectividad a la hora de finalizar las jugadas, y para Kevin, ¿cuál fue la virtud de Envigado para poder mantener ese marcado durante tanto tiempo? Porque el gol llega iniciando el segundo tiempo. Gracias. Sí, nosotros vamos todos los días a entrenar y tratamos de mejorar, y normalmente uno trata de mejorar en lo que falla, ¿no? Pero bueno, lo que tiene esto, ¿no? Que como dije, la conferencia pasada dije que puedes entrenar mucho, después dependés de muchas variables que vos no podés controlar. Y yo creo que tiene que ver con la confianza, con que entre una de esas situaciones. Bueno, estamos un poquito peleados con el arco, los delanteros. Que llevamos tres partidos, 270 minutos, y ninguno de los que jugamos adelante hemos podido convertir un gol. Y eso no... Y ahora si vos me decís, sí, pero profe, ni siquiera patean al arco. No es así, o sea, nosotros... No solo pateamos al arco, pegamos en los palos, ataja al arquero, erramos, cabeceamos cerca. Yo creo que hacemos todo lo posible por mejorar eso, y entrenamos, y queremos que el equipo lo haga todo bien. Pero esa fase la seguimos, la seguimos adoleciendo de ella. Yo confío que los jugadores de fútbol, los jugadores de fútbol que están en esa función, van a recuperar la confianza. Y el arco se va a abrir, y va a entrar. Lo importante es que nosotros seguimos sumando. Tenemos siete puntos en nueve, y como digo, es una carrera de largo aliento. Hay que llegar bien a la meta. Bueno, el equipo de Envigado, en el primer tiempo ellos quisieron manejar la intensidad, pero nosotros lo obligamos, a punta de la tenencia de pelota que nosotros siempre tratamos de proponer en campo rival. En el segundo tiempo ellos intentan jugar un poco más adelantados. Nosotros seguimos guerreando, seguimos jugando a nuestro juego, nos aferramos a lo nuestro. Lastimosamente, un error que tuvimos, ellos... Es que también hay veces a nosotros como que falta esa chispa de suerte, porque nosotros, lo que dice el profe, nosotros en el entrenamiento estamos entrenando, nos quedamos definiendo todo eso. Yo creería que el día que nos empiecen a entrar todos esos goles, vamos a tomar un poco más de confianza. Y el equipo ya después solo nos va a entrar. Dios y la naturaleza nos va a ayudar a que cada uno nos empuje ese gol. Y lo que me aferro al profe es que seguimos sumando. Es una carrera larga y ahí vamos. ¿Familo Lourido? Julián Collazos. Profesor, buenas noches. Buenas noches a Nadia y buenas noches a Kevin. Profesor, dos consultas rápidas. Una, quedó la sensación que ante la salida de Ángelo Rodríguez, el equipo se mermó un poco más en el ataque, entendiendo que Ángelo había sido el hombre más inquietante en el primer tiempo. Y que en eso que usted habló entre semana, que era lo que más le gustaba, que era pivotear el balón de espalda fuera del área y generar fútbol, lo estaba haciendo bien. Y con el cambio de Marco Pérez, ¿qué buscaban? ¿Por qué ese cambio? Y segunda pregunta, hoy, en lo poco que uno alcanza a ver en la transmisión de televisión, lo vi rascarse la cabeza y como una aparente molestia cuando no salían las cosas. Es esa sensación que tuve. Y para Kevin, hoy fue el primer partido sin Palavecino, el jugador referente del equipo en los últimos partidos. ¿Cómo se sintieron ustedes en la cancha, entendiendo que cada uno de los tres volantes que tenía de ataque el Cali cambió por lo menos tres veces la posición a lo largo del partido? Gracias. Bien, Julián. Ángelo, yo destaque el partido pasado y lo sigo destacando. Creo que está haciendo un trabajo muy bueno en cuanto al pivoteo, aguantar la pelota, recibir la espalda, llegar allá y tener las chanzas. Pero debía buscar otra probabilidad con otro tipo de jugador porque necesitábamos ver si mejorábamos en el aspecto de la definición, si teníamos un poquito más, aunque sea, de suerte en que la pelota entrara. Y el plantel tiene jugadores, no solo tiene Ángelo, o sea, en cada posición tiene dos jugadores. Y el cambio fue por eso, que se buscaba lo que no se había podido conseguir hasta ese momento a ver si podíamos lograrlo, hacer un gol. En cuanto a rascarme la cabeza, a veces busco si tengo pelo, pero todavía no crece, no creo que ya crezca. Bueno, en tanto a lo de Palavecino, claro, es un jugador muy importante para nosotros. Pero bueno, si no está, nosotros siempre buscamos en tratar de buscar, por lo menos yo por la banda, yo por la banda, yo por la banda, en el medio, siempre tratamos de crear un juego en ataque por medio en donde se presente la situación. En este caso, me mantuve más que todo por la mitad, ayudando a jugar con Ángelo y a jugar con las bandas. Última pregunta, Gallego. Profesor, buenas noches, buenas noches para Kevin. Profesor, ¿en qué le cambia la planificación del compromiso en no contar a última hora con la presencia de Agustín Palavecino? Porque se nota hoy, más que nunca se notó la dependencia de ese jugador importante en el medio campo y le tocó a usted jugar de otra manera. Para Kevin, es que causa a veces irrealidad lo que es la definición del Cali. Usted habla que la suerte y que cuando los acompaña la suerte, de pronto todas van a entrar. Pero hay que, debajo del arco, cuando es más fácil hacer lo que desperdiciarlo, el Cali bota las oportunidades y precisamente hoy, por no concretar las que tuvo, las pocas que tuvo en el primer tiempo, un equipo tan débil como envigado, se le lleva dos puntos que pueden costar al final del campeonato. Muchas gracias. No se pudo planificar mucho porque la decisión de Agustín de no jugar fue ayer, ¿no? Cuando estábamos en la charla técnica de las pelotas quietas y los últimos ajustes tácticos. Habíamos entrenado toda la semana con él, pero bueno, es una decisión personal de él. Y bueno, de ahí, en ese momento, decidí que Arroyo era quien lo iba a suplantar y Kevin iban a intercambiar posiciones. Lo hicieron muy bien los dos. Y ahí hablar un poquito con ellos, ayer, un poco hoy, antes del partido, pero no lo pudimos entrenar, la verdad. Aunque son jugadores de fútbol y son muy buenos jugadores de fútbol, con muchas cualidades, y creo que lo hicieron muy bien. Para mi gusto lo hicieron muy bien. Si nosotros concretábamos alguna de esas chances que creamos en el primer tiempo, seguramente se estaría hablando de lo bien que lo hicieron los jugadores que suplantaron a Palavecín. crear cinco o seis chances de gol en el primer tiempo, aunque tú me dices que son pocas, no veo que otro equipo cree tanto, pero bueno, cinco o seis chances de gol en el primer tiempo, y las recuerdo bien, o sea, cinco o seis chances de gol en un tiempo, es difícil de ver. Y si se crearon es porque seguramente esos jugadores que estaban en las posiciones de creación, lo hicieron bien. Así que yo estoy, la verdad, conforme con lo que el equipo intentó, con los jugadores que jugaron, con los muchachos jóvenes que tuvieron que suplantar a Palavecín, y esperanzado de que de los errores podamos aprender y no se nos escape los puntos que se nos escaparon. Pero sabiendo, como digo, que esto es largo y que hemos sumado, eso es lo bueno, partido que no se puede ganar, no se debe perder, otra enseñanza que tenemos que tener, no desesperarnos, no darle chance al rival que de repente en una jugada portuguita nos puede ganar. Bueno, lo que te decía, que nosotros en los entrenamientos estamos buscando ese, esa posibilidad de anotar gol, nosotros estamos entrenando y si creamos las opciones es porque, porque algo bueno se está haciendo, ya, ya que, ya tendremos ya la paciencia desde que nos entre tomar esa confianza y en lo tanto que decías que en Vigado un equipo débil, pues para mí no, porque ellos juegan bien a la pelota y crearon una buena intensidad y lastimosamente, pues, nos patearon dos veces al arco, pero, pero la intensidad que, que pusieron era siempre, en el segundo tiempo, nos tocó doblegar, doblegar esfuerzos, pelear segunda pelota, querían, querían seguir con eso, entonces, nosotros lo importante es que, es que seguimos sumando. Colegas, gracias, profe Kevin, gracias, feliz noche. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, feliz noche. Gracias a todos.